Este caso me recuerda al de una querida amiga mía, la Dani Chávez, donde su marido le toma las fotos, las sube y todo, o sea, no es algo tan así como alejado de la realidad y aparte que son hartas lucas, es raro el tema, o sea, debe llevar 20 ahora, en un día se hizo 7 millones de pesos ya, ya, pero si el matrimonio, porque a mí me sale que están juntos, ojo, 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 están juntos, si el matrimonio fuera así como el de la Dani, que dijeran, ¿sabes qué? Mira, hay lucas, yo no me voy a meter con nadie, yo, a lo mejor, que hayan hecho un acuerdo, ya, respetando el horario en el que vamos nosotros, pero que le haya dicho, mira, no, ya, está bien, gana tus lucas, muestra como mi imagen es sugerente, pero no sin ropa, no explícitas, no esto, ta, 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 y te apoyamos, claro, solo sensuales y listo. Yo creo que a ese acuerdo llegaron. Katy está, o sea, las fotos de Katy son sensuales, no son ninguna foto desnuda. Entonces, yo creo que eso, aparte que la Katy es como muy apegada a sus hijos, entonces también pensando en, estoy haciendo esto, está conversado con mi hijo, pero también, no me voy a pasar de la raya, aunque estén en juego muchas lucas, no me voy a pasar de la raya porque es un acuerdo en el que llegamos, es como andar en bikini en una playa, pero ropa interior. Hoy el 29, Vane, el 29 tiene, tengo entendido, audiencia, ¿no es cierto? Una reformalización. Sí. ¿Va a pasar algo distinto de lo que está pasando hoy día, Katy? Claro, podrían, las medidas cautelares cambiar de arresto domiciliario, eventualmente a prisión preventiva, que es lo que me imagino la fiscalía va a buscar. Suelta de todo y no pasa nada, como siempre pasa en este país. Nada. Bueno, novedoso. Sigue todo absolutamente tal cual. No. Siento de estas cosas, estos sentimientos que me vienen y que siempre le doy en el clavo, siento que esto de la plataforma de lo que estábamos hablando, algo va a pasar, como que algo va a pasar que va a suspender, no cerrar a lo mejor, pero sí suspender un poquito esto. Algo va a pasar. La audiencia puede que le digan que a lo mejor no puede hacerlo, porque no era una de las cosas que estaban pidiendo también. Puede ser. Sí, puede ser un proyecto. Arresto domiciliario sigue, ya no la veo encerrada, pero sí puede que algo deje en stand-by, no cerrarlo, no eliminarlo, pero sí en stand-by hasta que se solucione algo para que ella pueda seguir. Eso es lo que viene. Ah, ya. Pero en general va a seguir igual lo mismo. Oye, Vane, ¿y cuánto tiempo va a estar en la plataforma esta donde sale con...? ¿Por qué va a ir a comprar una foto o por qué, Willy? No, no, no. ¿Por qué está juntando plata, Willy? ¿Cuánto tiempo va a estar porque de repente se puede aburrir, un par de meses? Ella está absolutamente entregada. Está entregada. Mira cómo está. Está feliz, está entregada. Es más, esto a ella le está sirviendo. Ella quería parar la olla. O sea, es que siento como que ella está volviendo años atrás. Está como sintiéndose más joven, más vigente, más deseada. Dije deseada. Y estar en permanente.